Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender los contextos de la palabra get en inglés Así que bueno, vamos a comenzar Get significa obtener o conseguir Y en un ejemplo podemos usarlo como Where did you get that money? ¿Dónde obtuviste ese dinero? También la palabra get la utilizamos en algunas ocasiones como Referirnos a que vamos a llegar a un lugar Un ejemplo sería I'm going to get in the store at 10 o'clock Voy a llegar a la tienda a las 10 en punto We need a new pan to cook Come on, get it Necesitamos un nuevo sartén para cocinar Vamos a buscarla La palabra get it también se puede utilizar como Encontrar algo o buscar algo De manera que al final lo obtenemos You will get to be a good lawyer Don't stop to study Llegarás a ser un buen abogado No dejes de estudiar En este contexto vemos la palabra get ¿Cómo llegar a convertirse en algo? Aunque la palabra generalmente se utiliza become También get se puede utilizar en algunas ocasiones Incluso en este sentido se puede como Usar como la palabra lograr O sea, lograrás ser un buen abogado también You need to get over your girlfriend It's been two years Necesitas superar tu novia Han pasado dos años La palabra get over significa superar Get up Significa levantarse Get up now You're going to be late for school Levántate ya Vas a llegar tarde a la escuela Get down Significa bajar I don't remember where I put my glasses Please get down to search it No recuerdo donde puse mis lentes Por favor baja a buscarnos Get across Significa atravesar o cruzar We gotta find a way to get across that bridge Nosotros debemos encontrar un modo De cruzar ese puente Get away significa alejarse Y en oración lo usamos como Because he left the state to get away from you Porque él se fue del estado para alejarse de ti Get around Significa moverse Get around to the other side of the desk Ponte al otro lado de la mesa Get ahead Avanzar o progresar If you want to get ahead There's a meeting tomorrow Si usted quiere avanzar Habrá una reunión mañana Get along Llevarse bien o portarse bien Get along with most children and adults And respect others Property and rights Llevarse bien con la mayoría de los niños y los adultos Y respetar la propiedad y los derechos ajenos Get out Significa salga de aquí Cuando una persona echa a alguien de un lugar Get out of here and let me job alone Salga de aquí y déjeme trabajar en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!